¡Seguimos bailando con la Internacional Eli de Perú! ¡Esta es apasionita! ¡Siempre, siempre con los super sensacionales! ¡Ahora sí, Eli! ¡Haz a paciencia dicho! ¡Vamos, chicas solteras! La cantinera de la esquina, por dos cervezas que le debo Toca que toca mi puerta, quiere romper mi ventana Por dos cervezas que le debo, a una y a otra me cuenta mi vida Como si ella no debiera, al camionero que le deja fiado La cantinera de la esquina, por dos cervezas que le debo Toca que toca mi puerta, quiere romper mi ventana Por dos cervezas que le debo, a una y a otra me cuenta mi vida Como si ella no debiera, al camionero que le deja fiado ¿Dónde están los cerveceros? Que deben a la cantinera de la esquina Por aquí, por aquí, tampoco a nadie debe Ellos pagan adelantado ¡A la casa! Y no se queda atrás, Cristian Patrocini ¡Vamos, Chirito! ¡Bueno, Chirín! 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 ¡Bueno, Ch Como si ella no debiera Al camionero que le deja fiado La cantinera de la esquina Por dos cervezas que le debo Toca que toca mi puerta Quiere romper mi ventana Por dos cervezas que le debo A uno al otro le cuenta mi vida Como si ella no debiera Al camionero que le deja fiado ¡Vamos ahora! ¡Así bailamos en Juliaca! ¡Puno! ¡Desaguadero! ¡O no, Edi del Perú! Así somos las mujeres Las mujeres tomamos cepillados ¿Sí o no, chicas? ¡Sí, brazo! ¡Bazo lleno, bazo lleno! Señora, tantos problemas Por dos cervecitas Ahorita le pago Aunque no tenga para la semana ¡Uy, uy, uy! Señora, tantos problemas Por dos cervecitas Ahorita le pago Aunque no tenga para la semana ¡Ay, mujeres, mujeres! ¡Con razón! Todos los días Sopita, sopita, mamá ¡Bailando, bailando, bailando así, así! ¡Toma tu cervecita, bazo lleno! ¡Toma tu chuelita, es la vida! ¡Saluda, baila, 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 goza, que goza con Eli del Perú ¡Como lo querías tú! ¡Gracias, Cusco! ¡Alequipa! ¡Alequipa! ¡Tata! ¡Gracias, Cusco! ¡Gracias, Cusco! ¡Sobie!